¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero realmente me costó 4 dólares Y esta prende ¡Vean! Esta tiene luces y van cambiando Creo que no se alcanza a ver como mucho Ahí en cámara Pero va cambiando de color de rojo A verde, azul Y bueno, se va pintando como que todo esto Porque es como de fibra de vidrio Creo que eso le dicen Entonces se le pinta así como que su collar Esta parte Y esta como que se está haciendo su caldero Como que se está haciendo algún hechizo Inclusive su cabello también Tiene algunas fibras en el cabello Está súper bonita Esta me encantó Y bueno, la voy a dejar así encendida Durante el video No sé si alcanzan a ver Les digo, la noche se ve súper bonita Pero ahorita creo que no se nota muchísimo Déjenos saber si alcanzaron a ver algo Pero bueno Es esa Y también encontré esta otra ¡Oh my gosh! ¡Está preciosa esta! ¡Vean eso! Esta Tiene su borra así con mucho brillo Ella está sentada sobre una banquita Vean, está sobre una banquita Esta me costó también $3.99 Igual $4, $4 esa, $4 esa Esta no sé absolutamente nada Nada más una brujita Pero me encantó Y nada más que esta está como floja así enfrente Yo creo que la voy a tener que pegar Para que no se caiga Porque es como que se caiga así enfrente Siento que se vería más bonita así Pero me encanta la cara de las dos Están bien bonitas Y... Vean, ella está como súper sonrisa Diente con su diente ahí Y trae un gato acá Está súper linda Entonces, bueno, pues es esta Vamos a poner a ella de este lado Para tener una como que de cada lado Y bueno, ahora vamos con Un personaje que me encantó Este me costó $2, $1.99 Todo esto fue de la tienda Trip City, por cierto Creo que ni les dije Pero todo esto lo encontré de Trip City Vean, este está bien bonito Lo único que este como que iba en algo Se le falta la parte de abajo Pero es uno de menos Porque yo lo puedo poner Tengo, por ejemplo, esta canastita Entonces, por ejemplo, lo puedo meter aquí Y ya queda armado O sea, un ejemplo, vaya Lo puedo meter en cualquier cosa Y va a quedar bonito Vean, trae este como... Como su capita Trae su... Y trae como alambrito Eso me encantó Que trae como alambrito Y le puedes acomodar como que la ropita Porque trae como alambre Este... Pero me gustó muchísimo Se me hizo precioso Entonces, sí, es este Y les digo Me costó $1.99 Y me encanta Me encanta su cara Es como que... ¿Algo así le dicen? Le dicen Pero sí creo que le iba en algo No sé Yo lo compré así Así solo Dije, no No lo voy a dejar Porque esto lo puedo usar para algo Entonces, este... En algo lo estaré utilizando Pero bueno, vamos a ponerlo aquí Se me hizo precioso Y él es como de porcelana Su... Ahora vamos con otros personajes Vean esto Es un bambujer Y vean el baila Es completamente de metal Dice aquí Trick or Treats Vean, trae una calabacita Es como un hombre calabaza Vean, vestido como de payasito Trae también aquí su calabaza Este me costó $1.99 Dos dólares Y se me hizo precioso Y algo así Obviamente en una tienda Costaría mucho más de dos dólares Entonces ni lo pensé Cuando lo vi Ni lo pensé para agarrarlo Porque se me hizo Que estaba a muy Muy demasiado buen precio Entonces bueno Pues agarré este Y les digo Este baila con el aire Entonces yo lo voy a poner Una ventana así Para que baile con el Con la... Así con el aire Se me hizo precioso Entonces bueno Es este Y... Vean También encontré el gato De la misma colección Y bueno El gato trae así Es como Trae sido como de Como de hechicero Y vean Trae... No sé por qué no es bruja Creo que es hechicero Y vean Trae aquí su Varita mágica Su colita Este igual me costó $1.99 Entonces bueno Pues también me traje este Tengo que limpiarlos Trae polvo Vean Pero Este Fuera de eso Están en perfectas condiciones Y me encanta El hecho de que bailen Esos con el aire Se van a mover bien bonito Entonces Esos me encantaron Entonces bueno Agarré este Vamos a hacer espacio Porque Vean Encontré la brujita También Y la brujita viene con su Con su calabaza Y está súper bonita Me encanta su cara Su cara así como Como de huevito Me encanta Vean en su vestido Trae como unos Este Como Ravens Unos pajaritos Ahí Está preciosa E igual me costó $1.99 Se agarré los 3 Por $6 Básicamente De hecho Los tenían esos de adorno Como tenían como Tres cajas Así para cobrar Y tenían uno En cada caja Decorando Y yo Que lo volteo A ver si estaba de 20 Que los veo Que tenían precio Y dije Me los llevo Y los agarré Fui y los quité A todas las cajas Ellos ya los tenían de adorno Pero inmediatamente Fui y los quité Porque yo los quise comprar Y se me hicieron bien bonitos Entonces Si son esos 3 Y lo último Que compré Fue este letrero Que se me hizo Precioso Vean este letrero De Trick or Treat Este es todo de madera Y me encanta que trae Estos detallitos aquí Que se mueven Entonces este también Con el aire Como que se van a mover Me han traído un gatito Estrellitas Murciélagos Una araña Y aquí dice Trick or Treat Entonces se me hizo Precioso eso Este No Este definitivamente Dije definitivamente Me tengo que llevar Este letrero Y este me costó $3 Entonces Se me hizo muy muy bien La verdad Se me hizo súper barato Para lo que me hubiera costado En otra En otra tienda Hubiera sido mucho más Entonces este Por todo esto Pagué que fueron 8 Entre esas 9 10 11 12 13 Y 6 De esos 18 dólares Pero es básicamente 20 dólares Por todo esto Entonces estuvo súper súper barato 20 dólares Por todo esto Yo creo que 20 dólares Hubiera sido nada más La mona esa Y a lo mejor hasta más Porque es de luz Pero estoy súper contenta De agregar estos personajes A mi colección Me encantaron Creo que están súper bonitos Y pues ya que decore Déjenme saber si les gustaría Ver un poquito de la decoración Cómo dejo Porque la verdad Encontré cosas muy lindas Y ya muero por Acomodar todo en mi casa Y que se vea súper de Halloween Y súper bonito Pero bueno mis hermosos Déjenme saber En esta ocasión Cuál fue su favorito Yo en esta ocasión Digo a mi sobrina Tiene la cara como de miedo Pero a mí me encantó Es el señor calabaza ese Me encantó Ese fue mi favorito El día de hoy Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito